Yo te enseñé a querer con toda el alma y te enseñé a besar con sentimientos Ahora me quieres pedir que tenga calma y que me aleje de ti sin un lamento porque me quieres pedir que yo te olvide ¿Cómo se puede olvidar tanta ternura? Tú me brindaste ilusión que no se mide Y que te alejes de mí, eso es locura La noche, el día, las horas son mi tormento Cada recuerdo de ti ahonda mi pena No me prolongues más, te está condenado Mátame o dame ese amor sin sufrimiento La noche, el día, las horas son mi tormento Cada recuerdo de ti ahonda mi pena No me prolongues más, te está condenado Mátame o dame ese amor sin sufrimiento ¡Gracias! 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 Gracias.